Novena a San José María Escrivá de Balaguer. Oraciones para cada día de la novena, la puedes hacer tantas veces desees, de manera especial los días previos a la festividad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen, otorgaste a San José María, sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole como instrumento fidelísimo, para fundar el Opus Dei, camino de santificación, en el trabajo profesional, y en el cumplimiento de los deberes ordinarios, del cristiano, haz que yo sepa también convertir, todos los momentos, y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte, y de servir con alegría, y con sencillez a la iglesia, al romano pontífice, y a las almas. Iluminando los caminos, de la tierra con la luminaria de la fe, y del amor. Concédeme por la intercesión de San José María, el favor que te pido. Pídase. Así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día séptimo. Para conseguir que todos los hombres se salven, como lo quiere Dios, y debemos desearlo nosotros, es preciso hacer resplandecer la doctrina de Jesucristo, enseñándola con el ejemplo, de la propia vida, y con la palabra hablada o escrita. Un cristiano es portador de Jesucristo. Y como el mismo Divino Redentor, ha venido a traer fuego a la tierra, y quiere que arda, es preciso fomentar en nosotros el deseo fervoroso, y eficaz de propagar la verdad revelada. San José María consideraba, que la mayor parte de los males del mundo, provienen de la ignorancia, sobre todo de la ignorancia religiosa. Efectivamente, muchos no cometen pecados por maldad, sino por extravío o por equivocación. En definitiva, por desconocimiento de la verdad, que es Jesucristo. La mayor obra de misericordia será, muchas veces, la de enseñar las verdades que salvan. San José María decía que la obra de Dios, es una gran catequesis, y no se cansaba de insistir en la necesidad de emplear todos los medios lícitos, para hacer llegar a los hombres las verdades del Evangelio. De cien, nos interesan cien, solía decir, y alentaba siempre a no contentarse, con ningún fruto apostólico conseguido, sino a aspirar a más, y más en este servicio a la verdad, y a la salvación de las almas. Al cumplir este deber de enseñar las verdades de nuestra santa fe, estamos cumpliendo un mandato imperativo de Cristo. Por ser cristianos nos corresponde la misión hermosísima, y necesaria de ser, luz del mundo. Cada uno debe examinarse sobre cómo está cumpliendo este trascendental deber. De sus escritos. Piadosos, pues, como niños, pero no ignorantes, porque cada uno ha de esforzarse, en la medida de sus posibilidades, en el estudio serio, científico, de la fe, y todo esto es la teología. Piedad de niños, por tanto, y doctrina segura de teólogos. El afán por adquirir esta ciencia teológica la buena, y firme doctrina cristiana está movido, en primer término, por el deseo de conocer y amar a Dios. A la vez, es también consecuencia de la preocupación general del alma fiel por alcanzar la más profunda significación de este mundo, que es hechura del Creador. Con periódica monotonía, algunos tratan de resucitar una supuesta incompatibilidad entre la fe y la ciencia, entre la inteligencia humana, y la revelación divina. Esta incompatibilidad solo puede aparecer, y aparentemente, cuando no se entienden los términos reales del problema. Es Cristo que pasa, número 10. Oración. Te damos gracias, Señor, porque has traído al mundo la plenitud de la gracia, y de la verdad, y quieres que seamos nosotros quienes llevemos las verdades de salvación a los hermanos. Ayúdanos a cumplir la feliz misión, de ser luz del mundo. Amén. JACULATORIA Señor, que vea. Marcos 10, versículo 51 Señor, que vea. Marcos 10, versículo 51 Señor, que vea. Marcos 10, versículo 51